Yo antes era profesional, estaba las 24 horas pensando en lo que es ganar y esto lo hago porque me gusta, porque me apasiona y porque para la gente que hace running hay vida después de los 50 años. Yo he dicho desde cuando comencé este reto allá en el maratón de Nueva York, si esto para mí hubiera sido o sería una obsesión dejaría de hacerlo porque ahora lo hago porque me motiva y porque es mi pasión lo que es el correr. Hace 20 años corrí el maratón de Nueva York con la idea de haberlo ganado, hice una marca de 12 y 35 minutos, entré en quinto lugar, me hubiera gustado de profesional haber ganado ese maratón y cuando el año 2015 gané el maratón de Nueva York con 50 años me hizo mucha ilusión, sobre todo el maratón de Nueva York. Llegar a Chicago va a ser mucho más fácil porque me va a dar mucho más tiempo de recuperarme, de pensar en esas pequeñas cosas como yo decía, en el circuito, el que el entrenamiento en pleno verano temerme mucho a las energías. Y por lo tanto ahora en los meses de mayo y de junio me los tengo que tomar con mucha más tranquilidad y que el cuerpo se va a regenerar y se va a fortalecer mucho más con más tiempo de recuperación. 6 meses es un tiempo considerable para que el deportista y el aleta estén en plenas condiciones y yo creo que ese 8 de octubre en Chicago lo voy a dar todo. 6 meses es un tiempo largo para que el por el sector ya que la agit mostra en vapen lo que se va a desperatelyar. 0 6 meses fue una muestra de la fresca, pero que suavemente se va a querer cambiar, deайт y está como una llave. old. 2 2 2 3